Circo Muy buenas noches, las madrugadas para ustedes Comienza una nueva entrega de Circo A través de las pantallas de UCB Su insomnio no será nunca más lo mismo Sino que será mucho peor Quiero partir con una historia muy cortita Hoy día en la mañana me disponía a tomar mi café con leche Comer mi palta con palta que como todas las mañanas Eran esos de las 9 Prendo la tele, mega Se encontraban sus conductores Más pati maldonado Y es importante que esté pati maldonado Para el fin de esta historia Bueno, el tema es que estaban conversando con una mujer Que era experta, y no se rían Porque esto es cierto, en aseo vaginal Esa era la información que estábamos viendo Y a través de un maniquí Ella mostraba como con la ducha de teléfono Tenía que Lavarse aquella zona Ustedes se imaginarán la cantidad de fantasías Que aparecieron por mi cabeza, la ducha de teléfono Un cuerpo de mujer, bla 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 Pero eso no es lo más grave Porque tengo la impresión que en un programa de aquel corte Está bueno que informen a las mujeres de qué manera no contraer infecciones Que no se críen hongos allá adentro y todo eso Me parece bien El problema es cuando me estaba por meter el bocado de pan con palta a mi boca Mastico un poquito el bolo Y pati maldonado cuenta en ese minuto Y confiesa frente a las cámaras del mundo Que se había depilado por completo allá abajo Ustedes pueden imaginar que esa imagen es de características dantescas Y de inmediato el bolo salta de manera espontánea De mi boca me meto entre las sábanas Y tirito como un niño frente a una tormenta Una cosa dramática Yo puedo comprender que Mega haya cambiado su línea Y que estén tocando nuevas temáticas Pero por favor Piedad Por favor piedad No más de esas imágenes Estos son los títulos del circo del día de hoy Hoy en circo Recibimos a la mujer más insultada y humillada de Chile No es senadora ni ministra de Estado Estará aquí Juliet Junot Quien aprovechará de rezarle el rosario a Daniel Aránguiz Y porque estamos hastiados de la discriminación que sufren Ena Y todas las mujeres de buena crianza Hoy nuestro informativo tendencioso se titula Noticias para Cuicas Una mirada a la actualidad con Arito de Perla Don Francis nos pone nostálgicos e invita a conocer el mundo Gracias a su cámara flojera Esta vez recorrerá China para encontrar la respuesta a la gran pregunta ¿Por qué no hay perros vagos en ese país? Además nos acompaña el vocero de los estudiantes secundarios Freddy Fuentes Quien viene a circo a inaugurar el año de movilizaciones Con un champañazo Aquí comienza circo en UCB Iniciamos el circo del día de hoy Ya lo vieron ustedes en los títulos Sin duda se habrán enterado Lo habrán visto en los medios Apareció prácticamente en todo el mundo Fue trending topic Se hicieron muchas burlas Se habló demasiado de esa conversación telefónica Que grabó Juliette Junot Hace algún tiempo Y que hoy son parte de una querella Acción legal que ya corre en la justicia En contra de la mujer de Jorge Valdivia Para conversar de todos los pormenores de este tema Hemos traído a las hermanas de Juliette Junot Pero también a ella por supuesto Han venido las tres Le damos un aplauso Muchas gracias Juliette Junot en circo de UCB ¿Cómo estás Juliette? Bien En circo Muy bienvenida Cuando te veo me dan ganas de abrazarte Decirte palabras lindas Porque después de la que te comiste Te habías comido una de esas De aquel tamaño Me refiero a una puteada Que no se vaya a confundir No vayan a hablar Yo creo que esa fue la más grande Que te dio mi vida Nunca habías tenido así Que te hayan insultado de aquella manera Porque fue con saña Bueno en el colegio Si me habían insultado Pero de esa forma Jamás Tanto no Y aguantar tanto tampoco Aguantar tanto Pero espérate ¿En qué minuto O si viendo la historia tal cual fue? ¿En qué minuto se te ocurre grabar aquella conversación? ¿Cómo es el momento? A ver ¿En qué estabas tú? Cuéntate un poco ¿Cómo es el contexto? Yo estaba en una fiesta Yo estaba en una fiesta Un cumpleaños del circo Donde yo trabajaba ¿Con los otros? También trabaja en el circo No, pero anteriormente Unos días antes Claudio Valdivia Ya Me llamaba amenazándome El hermano de Jorge Claro Porque como estaba con el tema con él Y estaba todo ahí De que él había andado conmigo ¿Con qué tema con él estabas en aquel momento? De que él había andado conmigo Y estaba la tanza de por medio Ajá Entonces él estaba como picado Que yo lo haya como Publicado Publicado Y él me llamaba amenazándome Ofreciéndome plata ¿Oficiéndose plata para qué? Para que dejara hablar de él Pero ¿Y cuánta plata ofrecía? No sé La verdad que yo ni siquiera le tomé importancia A eso Yo le decía Estáis locos Luego ¿Cómo le contestarán? Y que es ordinaria Le decía Estáis locos Estáis locos A ver, pero espérate ¿Tú habías tenido una relación con él? ¿O habías tenido como un tachangó? Como una sola experiencia No, yo con Claudio Fue más intenso Nos veíamos de hecho Cuando estuvo en Puerto Montt Que lo pueden decir Incluso la gente de Puerto Montt La discotea Donde nosotros nos vieron carretear Que tengo los teléfonos Por si lo quieren ¿Ya? Sí, los queremos No, no, no Ya Bueno, ellos saben Y nos vieron Que nosotros estuvimos juntos Ajá Yo me quedaba con él Porque él estaba jugando Allá en Puerto Montt Claro ¿Jugando? Sí, él jugaba allá Claro Y a la pelota Sí Y tú jugabas con las pelotas No, no, no Son chistes Bueno, y Bueno Y te estaba llamando Claudio En todo este intertanto Cuando subiste este conflicto Y antes de que me llamara Daniela Él me llamó por teléfono Tengo fotos de esa llamada Ya Que como se va borrando en el celular Y dije, voy a sacarle fotos Y resulta que yo esperaba la llamada de él Y dije, yo a este tipo no le aguanto más Lo voy a grabar Perfecto Y me llamó un número privado Y dije, a lo mejor no quiso llamarme del teléfono De él me está llamando un número privado Pensaste que era Claudio el que llamaba Claro Perfecto Entonces dije, no, lo voy a grabar Oye, ven, ven Le dije a la niña que estaba ahí en el circo Ya, ya Y Daniela te había llamado nunca hasta ese momento Tú no habías tenido Contacto con ella Contacto con ella Con Daniela nunca Nunca te había llamado hasta ese momento Escucha, la había visto en su tiempo Cuando estaba con Jorge Ya Me las topé en una discoteca Bueno, pero ese día Yo a quien quise grabar fue a Claudio Y resultó que era Daniela Espérate, y esto pasó hace cuánto tiempo, Julieta Para que nos contextualicemos también en términos temporales Escuchame, en el mismo video sale la hora y sale la fecha O sea, yo sé que fue por ahí entre octubre y septiembre Porque ese era el tiempo que yo estuve en el circo Septiembre y octubre Y hacía cuánto tiempo, desde aquella llamada Para atrás, tú habías tenido contacto con Jorge O te habías acostado con él Habías tenido intimidad con él Yo con Jorge, esto fue hace mucho tiempo De hecho, yo ni siquiera sabía que él era casado Entonces todos me juzgan como que yo me metí con un hombre casado Y yo no tenía No sabías que era casado ¿No sabías que Jorge Valdivia era casado con Daniela No, no tenía idea Y parece que por lo que estábamos el otro día sacando cuenta Parece que tampoco era Él solamente pololeaba con ella en ese tiempo Ajá Pero cuando estaban en la cama, por ejemplo Son situaciones de cama Uno pregunta Por ejemplo Yo me voy a preguntar esta cosa No, no, no No voy a preguntarte cómo tira el mago Te voy a preguntar Si es que ahí como en la cama Oye, ¿y eres casado, eres soltero? Eso es como que se habla, ¿no? No, yo la paso bien Que voy a preguntarle si es casado No pregunta nada Perfecto Va directo al choque No, no pasa nada Es verdad que Daniela se enojó Porque te preguntó si estabas en Puerto Montt Y le dijiste No, estoy llegando a Valdivia No Circo Bueno, espérate Y en ese momento ya Grabas esto Y tú, ¿qué es lo que piensas? Dice, tengo una papita Tengo esto En algún minuto No, para nada Lo voy a hacer público No, yo la verdad que me lo insulto Para dejarle claro A hartas personas que han especulado cosas De que yo estoy sacando provecho y todo Sí Si yo hubiese querido sacar provecho Lo hubiese tirado antes Ajá Yo esto lo quería tener para mí Porque igual me da vergüenza Como la mina a mí me trata Ya Y, pucha, yo lo único que quería Era justicia Nada más que eso Porque ella no es menor Lo que está haciendo Yo creo que cualquier persona Que tuviera Luca Y te venga A tratar así Y te viene a amenazar A uno le da miedo A mí me da miedo Espérate, no hay una falta De respeto previa Por parte tuya Al haberse metido con tu marido Al tú haberte metido con su marido No hay una falta de respeto ahí previa Por parte tuya Es que ella ni siquiera Me llamó para consultarme Ni siquiera me dijo Oye, quiero saber esto Hace cuánto fue Cómo fue En qué situación A lo mejor No estábamos juntos No sé Uno pregunta primero No llegáis a insultar Porque ella lo primero que hizo Fue irse al tiro encima mío ¿Tú cuándo conociste A Jorge Valdivia, Juliet? Se lo conocí En la despedida de Manuel Neira En la despedida de Manuel Neira ¿Y tú qué es lo que estabas haciendo ahí? ¿Cuál era tu rol? Me habían invitado ¿Te habían invitado a qué? ¿Hiciste algún tipo de espectáculo? Claro, fue Arta, fue Charlie Badulaki Charlie Badulaki, perfecto Echando, bueno, en este momento se llama Echando al saco a gente inocente Muy bien, bueno Estaba Charlie Badulaki ¿Qué más estaba? Cuéntanos Bueno, pero nosotras fuimos con él Hicimos como un... ¿Quiénes son? ¿Tú eras parte de un grupo, de un team Que se dedicaba a la despedida de solteros? Perfecto ¿Hiciste un baile? No hubo desnudo No hubo nada de otro mundo No, me imagino que no hubo nada de eso Esas cosas no ocurren en la despedida de solteros, Juliet Esas cosas no hubo en general, no Pero espérate ¿Hiciste un baile? Sí ¿De qué se trató aquella experiencia? No, yo salí, hice una cosa cortita Y entré... Es que había de diferentes tipos de niñas que iban a... ¿La hiciste cortita, pero...? Yo no había una despedida soltero de hombres Me gustaría saber como qué tipo de baile son No, los hombres son totalmente diferentes a las mujeres Sí, bueno, sí, claro No, no sé Ellos se... Tenemos entre 10 y 15 sentimientos de la diferencia Ellos quedan asustados Los hombres quedan asustados Quedan asustados cuando llegan mujeres así tan esculturales Las mujeres más... A ver, espérate ¿Pero cómo es el baile? ¿Cómo era el baile de aquella despedida Que fue finalmente lo que flechó? Yo tengo la impresión de Jorge Valdivia Por favor, si me puede poner una música así como de... No, no Como no, no, no Pero sin llegar hasta el final Es como un canapé Un canapé necesitamos solamente ¿Qué es lo que podemos poner ahí arriba? Para que nos muestre qué fue lo que flechó finalmente ¿Sabes lo que pasa? Que el vestido es muy corto Entonces se me sube Para las personas intelectuales que solo leen a James Joyce Y no se han enterado de lo que ocurrió Y de qué se trata esta conversación Veamos un extracto, por supuesto Con censura Porque esto no se puede pasar Ni en una fiesta de Calígula Los dichos de la polémica Vean ¿Desde dónde según tú? Porque yo ni te conozco ¿No? ¿Y dónde sacaste mi número? No, no te quiero dar el número Hablé con la niña de aquí No A ver, pero más respeto Porque yo no Más respeto Soy ordinaria Yo no soy como vos No te comparí a mí Tengo la pura cara de cuica Tengo la pura cara de cuica ¿La cara de cuica? No tenés para la cara de cuica, te diré Bueno, ojalá, ojalá, ojalá Por lo que nada tengo la guata Y ahora se lo iré como vos, guatona Extraordinaria Que baja Que bajo ¿Qué te gusta mi marido? ¿Tú con tres bonitas a guata? ¿Tú con tres bonitas a guata? ¿Tú con tres bonitas a guata? Tenés una hija ¿Tú con tres respetos a tu guata? Yo así en el día de mañana Oye, yo no busco a tu marido Él es el que me buscó a mí ¿Qué dijo ese que te ha visto una pura vez? Cuando le bailaste Pero no te le pusiste el p*** ¿Al c***? ¿Eso te dijo él? Averigua bien Ordinaria Averigua bien Marido, amigo Soy un marido Marido, soy una marido No te merecía al Jorge Tú, soy una ordinaria ¿Qué te conseguiste? ¿Qué te pasa la luz? ¿O te conseguiste un pedazo de p*** Y yo me tomo todos los días? Oh, que soy ordinaria ¿Y qué tanto te urgí? Y te lo digo A vos Te lo digo Te quería ser conocida Te quería ser famosa Te vamos a ver Porque queriste como Como es que la derecha Como la p*** ¿Por qué vos sabés Que querés que van a tomar Como la p*** Está ahí urgía Está ahí súper urgía Ahí está Bueno, parte de la conversación En realidad No hubo problemas técnicos No es que se haya saltado el té Ni nada de eso Sino que Educación sin lucro ya, por favor Es irreproducible Sí, educación sin lucro ya Quiero hacer un servicio De utilidad pública Porque hay gente de extranjera Como nosotros a veces No entendemos un poco el COA Y quise traducir Un extracto de la conversación De Daniela Por favor Pedacito nada más Y dice Diría así Mira mujer que ejerce La profesión más antigua del mundo Órgano genital de tu madre Porque yo solo tengo La cara de mujer Perteneciente al segmento ABC1 Por lo menos no tengo acúmulo De tejido adiposo en el abdomen Tú que fornicaste con mi cónyuge Jorge Te va a visitar el día del miembro copulador masculino Y te lo digo a vos Conducto fibromuscular elástico de tu madre Creo Juliette que le pusiste demasiado color Y esto habría que haberlo traducido al español Doblado Sí de verdad Sí de verdad Bueno hay muchas personas que pueden haber quedado colgadas También con todos los dichos que te digo Porque la verdad que era un rosario Como para colgarlo en el lubre Me pareció como Era como una obra de arte ¿No? Una cosa increíble Pero espérate Te preguntaba Porque te vi hace algunos días En una declaración de prensa A raíz de la querella Y de la acción legal que interpusiste Donde planteabas que sentías miedo Que igual te da un poco de miedo todo esto Por el poder económico Y porque te podía pasar algo quizás Yo creo que no les cuesta nada Contratar un par de matones O alguien que te haga daño ¿Sigues con miedo? Sí hasta el día de hoy tengo miedo De hecho a eso yo le tengo miedo Que esta mujer Sobre todo ahora Que el video lo tiraron al aire Tengo miedo de que ella Le pague a esos matones Como me dice ahí Y me mande a golpear Me da miedo Le tengo miedo a esa mujer Porque esta enferma Me llega a dar pena Como ¿Por qué esta enferma? Sí ¿Por qué te parece que esta enferma Daniela Aranguis? Porque si Porque si no soy yo Es otra Y si no es otra Y así hasta Yo creo que no me cae la menor duda Que hasta ahora En el Mago Esta con otra Porque Ahora Mago puede estar con otra Tienes pruebas No pero te digo Para mi yo pienso Que el siempre la va a engañar O sea a mi ya me da pena ¿Y por qué siempre la va a engañar? ¿Por qué crees eso? ¿El te lo comentó en algún momento? Porque siempre la ha sido infiel Y todo Chile sabe Que ella tiene Tiene que El venado El venado Sí ¿Tú crees realmente que ella te mandaría matar de verdad O simplemente una amenaza Producto de una calentura del momento? No yo creo que ella es capaz de mandarme a golpear Yo creo que eso en ella Porque aparte que Mira aparte que Que haya sido chistoso lo que ella me haya dicho Los insultos para ustedes Porque para mi no fue chistoso Yo la verdad que le tengo Harto miedo A lo que ella dice En una Que me va a mandar unos tipos A pegar Eso yo no lo veo menor A mi eso me Me da mucho miedo Hay algunas personas Y en algunos programas de espectáculos Se ha rumoreado Con respecto a la existencia de un video Donde aparece la mujer de Jorge Teniendo Dándose besos a lo mejor O teniendo Cierta intimidad Con alguien Con otra persona que no es Jorge ¿Sabes tú algo de eso? ¿Sabes si es que existe efectivamente aquel video? Sí, yo escuchaba hablar de eso Pero no tengo idea No he visto nada No he visto Si es que así También he escuchado hablar de cosas Pero ¿De qué cosas has escuchado? Eso uno se lo reserva No, no, pero ¿qué cosas has escuchado? Yo creo que es interesante Como para dar más antecedentes Sobre este caso No, yo he escuchado que Ella también ha hecho lo mismo Y que por eso a ella no le interesa Terminar con su marido Tiene como un acuerdo en el fondo Circo No sé si será así Porque no he conversado con los dos A ver Pero espérate, Yule ¿Tú tienes nombres de personas Que hayan estado con Daniela también? ¿Conoces gente que ha tenido intimidad con ella? Prefiero no referirme a ese tema Perfecto El que calla otorga El silencio otorga Confirma, o sea La información que tú manejas Que no nos quieres contar ¿Es confiable? Eso yo creo que Anita Tiene que responder a esas cosas ¿Anita? ¿Quién es Anita? Yo no puedo Anita Alvarado Anita Alvarado ¿Tú estás en contacto con ella, Yule? No, yo no he hablado con Anita No he hablado con Angie ¿Ustedes se conocen hace tiempo? Con Anita Yo a Anita la invité a mi página A participar Para que estuviera ahí en mi página Nada más que eso ¿Una página de qué? ¿Acerca de qué? Yo tengo una página de eventos Para trabajar con discote ¿Y qué tipo de eventos son? Pucha, hay de todo Hay humoristas, cantantes Stripper, modelo De todo Todo lo que se necesite Ahí está Eventos, Yule ¿A qué época le tienes más miedo? ¿A la de Daniela O la de Patti Maldonado? Eso quería preguntar, señor Porque yo he escuchado a Patti Maldonado Hablar muy mal de ti Sí, mira Yo puedo referirme a Patti Maldonado Sí, claro Porque la verdad que yo escuché Que ella incluso Habló hasta de mi nombre artístico Que Juliette Junot era de un transformista De un travesti Yo le quiero informar que no es así Que de hecho en Francia Hay una actriz muy famosa Llamada Juliette Junot Y de ahí salió también mi nombre ¿Philippe Junot? No, no No, es Juliette Junot Así tal cual que escribe mi nombre Se escribe el nombre de ella Que si tú pones en internet Sale molando Ella dijo que tu nombre era de travesti Pero espérate ¿Qué es lo que te molesta tanto? Eso puede ser como un chiste ¿No? Incluso ¿Qué es lo que te molesta Que ella haya planteado eso? Que haya insultado Pero es que pasa que esa señora Siempre, la vez que la escucho La escucho hablar mal de mí Ella a mí no me conoce Y me molesta que hable mal de mí Porque yo supuestamente Me metí con un hombre casado Que no Hasta el momento yo tengo entendido Que no es así Que comprendía la reacción De Daniel Aránguiz Y que justificaba Claro, para mí Bueno, para mí No es normal que una mujer haga eso Porque yo no lo haría Yo para mí, no sé si tú Yo no lo haría Porque para mí eso no es normal Uno no puede llegar Insultando a todas las mujeres Que el hombre se mete Al que tiene que Claro, al que tiene que insultar Y ir a pedir explicaciones A su marido Entonces, como yo digo La gente puede encontrar Tan normal Algunas personas No la gente Algunas personas Que sea así Sobre todo Patricia Lo encuentra como normal Y dice que La mujer No, le pierde toda la dignidad Además Claro, ¿cómo? No entiendo eso Hay otras cosas que Encuentra normal Patricia Maldonado Juliette Y ese momento Cuando ella te plantea Que ella tiene solamente La cara de cuica ¿Te parece que ella tiene Cara de cuica O tenés la impresión De que no? La ¿Quién? La Daniela No, por favor Ve a la ¿Cómo va a tener cara de cuica? ¿Y tú tienes cara de cuica tampoco? ¿Qué es lo que sientes tú? Yo soy Soy más humilde Yo tengo cara De persona normal Y Tania, por ejemplo Vale un poquito Un poquito ¿Sabes que sí? Ella puede que tenga La pura cara La pura cara de cuica Aquí está Muy bien La estábamos buscando Por todos lados Y la teníamos al lado Aquí tiene Un espécimen De cara de cuica Perfecto Fantástico No había que ir más lejos Fantástico Es especial para presentar Vamos a seguir conversando Con ella por cierto Pero para presentar Nuestro próximo segmento Ustedes saben que siempre Nuestros informativos De alguna manera Van al callo Y van a iluminar A una comunidad En particular Esta vez A raíz de lo de Tengo la pura cara De cuica Les queremos presentar El noticiario Para gente cuica Véalo Muy buenas noches Bienvenidos A noticias para gente No que dice Tener la pura cara De cuica Y evidentemente No posee Sino noticias Para gente cuica De verdad Auspiciadas por Toallas higiénicas Mary Rose Las únicas que absorben En sangre azul Y comenzamos con una noticia Del diario La Tercera Porque la economía chilena Se habría duplicado En seis años Y se acercaría A 250 mil millones de dólares Muchos lo atribuyen Al sostenido crecimiento empresarial Sin embargo Todos sabemos Que se debe A que el ministro de Hacienda Se llama Larraín Y no González O Tapia Que estarían dando La hora En estos momentos Y hablando de dar la hora El reloj de flores De Viña del Mar Estará inhabilitado Por 15 días Obvio Porque es marca chancho Porque si fuera Rolex Pactec Philippe U Omega Esto no hubiera ocurrido Porque son ejemplos De elegancia Precisión Y belleza No como lo que ocurre En Uruguay Totalmente alejado De la belleza Mi país Donde el gobierno uruguayo Llamó a la calma A la población Por el caso De los enfermeros asesinos El gobierno les explicó Que eran enfermeros De hospitales públicos Y no enfermeros De clínicas cuicas Como Santa María O Las Condes Donde eso jamás Hubiera ocurrido Porque son gente Como nosotros No gente de piel oscura Y me refiero A los africanos Que se estarían comiendo A los rinocerontes Por hambre Y amenazan Con extinguirlos Para el año 2021 Esto es una tragedia Absoluta Un drama increíble Atención locales De Alonso de Córdoba Porque como todos sabemos Las mejores maletas Y carteras Se manufacturan Con cuero de rinoceronte Esas maletas Que valen 15 millones De pesos El par O chaucheros Que valen 600 mil pesos Y que la gente tanto nos critica Olvidando que nosotros No ganamos el pan Con el sudor del Baltus O de otro gimnasio Absolutamente ABC1 No despedimos Pero antes un consejo Para evitar el jet lag Prefieran primera clase Porque por culpa de Grupón Hay muchos infiltrados Invadiendo business Nos vemos en una próxima Sección de Noticias para gente cuica Ja 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 Nos vemos en un próximo Nos vemos en un próximo espacio De noticias para gente cuica De verdad ¿Les gustaron las remeras Pueblo que les compré En el free shop? Lindas, ¿eh? ¿Cómo que no es un caballo Y es un burro? No, no es un burro, tarado Es el taco Es el taco No vos lo confundiste Con un burro Sos un idiota Vos entrás a Diesel Y te pasan un lampazo Idiota Entrás a La Martina Y llaman a la policía Entrás a La Flora Y te deportan Callate, callate Mejor y traeme un Apple Martini Un Apple Martini Ya mismo Flighters Ahí está Noticias para gente cuica No con la cara de cuica Sino Noticias para gente cuica De verdad, de verdad Como nosotros Exactamente Bueno, como Juliet En cierto modo Sabe mucho Lo vamos a presentar De inmediato, Chupi Aquellos rostros Que tenemos Para que A la vuelta de comerciales Entonces tenemos A Juliet Junot Por supuesto Enfrentada Con la mujer De Jorge Valdivia Por estos polémicos Insultos Ya vamos a saber Qué pasa con la querella En qué está todo eso Pero antes también Vamos a ver Que nos diga ella Quienes tienen O no Cara de cuica Porque tenemos imágenes Para presentarle Por supuesto Su juicio Es fundamental Para la continuidad De Circo Vamos al corte Y tenemos más